Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro programa Más que Palabras donde les contamos todas las actualidades informativas de nuestra provincia, de nuestras comarcas y nuestros pueblos a través de diferentes entrevistas. En el día de hoy, una semana además en la que celebramos el turismo en nuestros pueblos, ayer lunes se celebraba ese Día Mundial del Turismo y es por eso por lo que hablaremos de turismo en nuestra provincia. Haremos balance de todo el verano, veremos también las previsiones de cara al otoño. Para ello nos acompaña la delegada del área, la delegada de turismo de la Junta de Andalucía en Huelva, María Ángeles Muriel. Muy buenas noches, María Ángeles y bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno María Ángeles, en primer lugar hacemos ese balance de este periodo estival, un periodo estival en el que como hemos visto las medidas se han relajado un poquito más y hemos podido comprobar como también las empresas turísticas han podido superar un poquito las expectativas. Sí, efectivamente. Ha sido por encima de las previsiones que teníamos en la provincia de Huelva y de hecho han sido tres las provincias con mayor número de alojados en el mes de julio de toda España y una de ellas ha sido Huelva. O sea, que la verdad es que esos son unos datos muy buenos. En la provincia de Huelva hemos tenido en el mes de julio pues en torno a un 82% y en el mes de agosto en torno a un 84% de ocupación. ¿Eso qué significa? Pues que ha habido hoteles que han estado al 100%. Son unos datos muy buenos y las previsiones además también para el mes de septiembre que al principio no lo teníamos muy claro porque al principio no había reservas pues ya según nos traslada al sector que también estamos en torno a un 66% así que bueno, muy satisfecho porque el destino Huelva se está consolidando no solo ya en la zona de Sol y Playa, ¿no? Que siempre ha venido siendo así, sino en esta zona de la sierra particularmente que ya, bueno, pues venimos unos años ya consolidando ya unos datos muy buenos de ocupación. ¿De cara a estos próximos meses, de cara al otoño, cuáles son esas previsiones, María Ángeles, en toda la provincia? Pues de cara, en principio lo que tenemos ahora mismo son los datos de previsión del mes de septiembre, ¿no? Que está en torno a ese, pues eso, a un 66% que son unos buenos datos. Esperemos que además también el mes de octubre se amplíe también al mes de octubre, pero habrá también que ir esperando al clima, ¿no? Porque la climatología también es fundamental a la hora de determinar los niveles de ocupación, así que habrá que esperar un poquito. Exacto. Hablando también de turismo, de todas esas acciones que se están llevando a cabo, precisamente la pasada semana, hace poquitos días, tenía lugar ese congreso de agencias de viaje, tanto de España como de Portugal, tenía lugar aquí en nuestra provincia. ¿Cuál es el balance que hace de ese congreso, María Ángeles, y cuáles son esos planes que se fijaron o esas metas que se fijaron? Pues un balance muy positivo, porque vinieron 70 agencias de viaje entre españolas y portuguesas. Eso, bueno, pues significa para Huelva algo muy importante, que es que vengan a conocer nuestros recursos, porque, lógicamente, aunque el objetivo de esa acción era, bueno, pues ocasionar ese encuentro, ¿no?, entre profesionales de toda España y profesionales de nuestro país vecino, como es Portugal, ¿no?, que se generara sinergia y que eso, en definitiva, bueno, pues viene muy bien, tanto para el desarrollo del sector, ¿no?, como para favorecer también encuentros comerciales que después se van a desarrollar a través de los distintos proveedores locales, pero también han venido a conocer nuestros recursos turísticos, recursos que se les ha enseñado, pues la Gruta de las Maravillas, que yo, el primer día cuando estuve con ellos, el día de la presentación, bueno, pues me contaban mucho de estos directores de agencias de viaje que estaban, la verdad, que muy sorprendidos, porque realmente lo que teníamos aquí en Aracena, ¿no?, pues era una joya. Conocieron también el Museo del Jamón, se trasladaron al día siguiente a Jabugo también para conocer toda nuestra gastronomía, ¿no?, la denominación de origen también de Jabugo y después posteriormente fueron a esa tierra marciana, ¿no?, a Minas de Río Tinto. Han conocido también la zona de Costa, Mazagón, Doñana, El Rocío, los lugares colombinos y también Huelva. O sea, que ha sido, la verdad, un fin de semana muy completo, con una agenda muy variada, porque la provincia de Huelva es muy diversa y, bueno, y tenemos que, en un periodo muy corto de tiempo, ofrecer toda la oferta que tenemos y eso, bueno, pues ha generado también relaciones comerciales entre la oferta que nosotros presentamos, es decir, nuestros recursos hemos puesto en contacto a esas agencias de viaje con restauración, con oferta hotelera, que tenemos muy buena planta hotelera en toda la provincia de Huelva y también con el sector de servicios. Me comenta el presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, Luis Arroyo, que también es el presidente de la Asociación de Viajes Provincial. Precisamente me comentaba ayer que estuve hablando con él que habían sacado, bueno, pues muy buenos, muy buenos, la valoración era muy positiva, ¿no? Que dice, me tengo que reunir contigo porque ya te contaré, tenemos proyectos muy interesantes para Huelva y eso, en definitiva, es lo que tenemos que hacer. Apoyar al sector y traer a Huelva, pues, a todas las agencias de viaje, a todo tipo de periodistas para que vengan a conocer nuestro destino, ¿no? Que es el gran desconocido y que tenemos un potencial tremendo. Delegada, al principio de la presentación hablábamos del día de ayer, de ese día del turismo y precisamente un día en el que elegisteis para presentar el primer foro de ecoturismo que tendrá lugar también en nuestra provincia. ¿Qué supondrá este foro para nuestra provincia? Y no solo para nuestra provincia, sino también para toda Andalucía. Pues, lo mismo que este congreso de agencias de viaje. Lo que estamos intentando desde la Consejería de Turismo es traernos aquí todo tipo de eventos a la provincia de Huelva para que conozcan nuestro destino, porque tenemos una variedad tan grande que tienen que venir aquí para conocerla. Ese ha sido el objetivo de este congreso en el que nos hemos traído a 70 agencias de viaje portuguesas y españolas. Y ese también es el objetivo de este primer foro de ecoturismo de Andalucía que se va a celebrar por primera vez en Andalucía aquí, en Alacena. De lo que se trata es el objetivo, bueno, pues crear un espacio de debate y de consenso que sea de utilidad para asentar las bases del concepto de ecoturismo y también de este nuevo producto turístico que tanto tiene que ver no solo a nivel andaluz, sino también en la provincia de Huelva, ¿no? Donde tenemos el parque natural de Sierra Alacena y Picos de Aroche, donde año tras año se viene disfrutando y desarrollando este ecoturismo respetando los criterios de sostenibilidad medioambiental, cultural y natural, pero que vamos a hacerlo, vamos a intentar traer a ponentes a nivel nacional, internacional y andaluz, vamos a traer también responsables de la planificación turística y medioambiental y vamos a traer también responsables del destino, donde son referentes en ecoturismo, pues para que no solo vengan a explicarnos las iniciativas que se están llevando fuera a nivel de ecoturismo, sino también para que vengan a conocer nuestro destino, para ver también ya lo que se lleva trabajado de aquí a años atrás en materia de ecoturismo. Es fundamental, no solo por lo que va a significar, ¿no?, a nivel de aquí a unos años, sino también para que conozca nuestro destino. Precisamente ahora que más que nunca, delegada, se está hablando de ese turismo sostenible, de ecoturismo, la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo, ha puesto en marcha o pondrá en marcha el plan META. ¿En qué va a consistir? Pues el plan META precisamente tiene como eje fundamental esa sostenibilidad. Es un plan que tiene, entre otros objetivos, reducir la estacionalidad al máximo, aumentar la tasa de empleo, una tasa de empleo de calidad, y también mejorar y aumentar el gasto medio del viajero. Es un plan de sostenibilidad, un plan general de sostenibilidad turístico que va del 2021 al 2027, en el que hemos destinado 717 millones de euros, de los cuales 546 millones de euros son de fondos propios de la Consejería de Turismo y el resto de otras consejerías, que tiene como objetivo principal, bueno, pues relanzar o impulsar el desarrollo de esta palanca económica como es la actividad turística, que, bueno, que genera, representa un 13% del Producto Interior Bruto y que, bueno, que ha sido aprobado por la Consejería de Turismo, pero con una colaboración público-privada en el que han intervenido más de 300 agentes, tanto agentes sociales como también empresarios de todo tipo, se han hecho reuniones en todas las provincias con todos los agentes y, bueno, en el que se ha debatido, se han expuesto, bueno, pues, tanto las carencias de los destinos como también las virtudes de nuestros destinos y, bueno, se ha llegado a una serie de puntos de consenso y una estrategia, en definitiva, de planificación que, bueno, que vamos a... que se va a ir desarrollando a lo largo de estos años. Precisamente el Gobierno andaluz en este último periodo también ha puesto en marcha una serie de decretos en esta ocasión encaminados al sector hotelero. ¿En qué van a consistir, María Ángeles, y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de poner en marcha estos decretos? Unos decretos que son importantísimos porque han sido unos decretos que vienen a dar respuesta a una demanda que llevaba muchísimos años haciendo el sector. Para que te hagas una idea, el decreto de hoteles era del 2004, más de 14 años, que llevábamos con un decreto que era imposible hacer nuestro destino competitivo con otros países, ¿no? Incluso con otras regiones que ya llevaban un decreto mucho más avanzado en el tiempo. Este decreto, en definitiva, lo que viene es a clasificar por puntos los hoteles en función de los servicios que prestan. En definitiva, lo que viene a reclamar ahora mismo el cliente. El cliente lo que va buscando ahora en un hotel no es tanto las dimensiones de una habitación o de unos espacios comunes como de los distintos servicios con los que cuente. Y, en definitiva, eso es lo que recoge este decreto. Los hoteles se clasificarán por puntos en función de la cantidad de servicios de calidad que presten al cliente. Esto lo que nos hace, en definitiva, es mucho más competitivo en el mercado. Y el otro decreto que se ha aprobado, este último que se ha aprobado, pues también viene a facilitar también a los establecimientos, a los alojamientos, que puedan modernizar y renovar su planta hotelera aumentando su volumetría de entre un 10 y un 15% e incluso llegando a un 20% cuando suponga ya un aumento también de clasificación hotelera. También, en definitiva, es que ellos puedan aumentar una volumetría que le permita a lo mejor un hotel que no tiene un spa que permita poder crear ese spa en el plazo de tres años, para los cuales, lógicamente, necesitará una licencia por parte de los ayuntamientos, pero que con este decreto se le está dando esa posibilidad a los ayuntamientos para que puedan dar esa licencia. Y esto va a permitir también que tengamos una planta hotelera mucho más moderna, mucho más reformada y mucho más competitiva. Tenemos que tener en cuenta, delegada, también que no ha habido tan buenas noticias para el sector de la hostelería, para los hoteles, sobre todo en las zonas de la costa. En estos últimos días hemos visto como esa dana, como el temporal, asolaba a distintos municipios de nuestra provincia y sobre todo en la zona de la costa. ¿Has podido comprobar también, delegada, en situ cuáles han sido los daños que ha provocado este temporal y cómo lo están viviendo también las personas que se encargan de este sector? ¿No es así? Pues sí, la verdad es que ha sido una pena. Ayer mismo me dirigí allí a la zona de Islantilla, que básicamente ha sido donde más ha asolado este temporal. Me refiero a lo que es establecimientos hoteleros. Y lo más afectado ha sido el hotel de Islantilla, el hotel Porta Antilla y el Estival. Hotels ha cerrado definitivamente porque las instalaciones comunes han quedado todo lo que es cocinas, zonas donde tenían almacenes, todo ha quedado, la maquinaria toda para tirarla. Entonces, bueno, es imposible ya prestar servicios a los clientes. De hecho, estos clientes han sido realojados en el Hotel Barceló de Punta Ambría. En ese momento el hotel estaba a un 94%, me comentaba ayer el director del hotel. Así que la verdad es que ha sido una lástima porque los datos que teníamos eran muy buenos. Las previsiones para el mes de septiembre y octubre eran también muy buenas. Y que bueno, que este temporal haya venido a finales ya de septiembre cuando estábamos ahí ya terminando de esos últimos coletazos que nos quedaban ya para terminar la temporada. Ha sido una lástima. El Hotel Puerto Antilla también se ha venido afectado, pero ellos van a mantener abierto porque en definitiva han sido, lo que ha quedado dañado ha sido el spa. Y el resto con limpieza y mantenimiento que han estado, llevan tres días prácticamente limpiando. Ayer ya de hecho la zona de piscina ya estaba totalmente limpia y ya estaban los clientes ya disfrutando de las instalaciones. Y el Hotel, precisamente estando yo allí, estaba el director del hotel esperando también a que llegaran los peritos porque ha quedado dañada zonas del parking y también zonas de instalaciones comunes también que la cubierta que se le había llevado también el temporal, el granizo que había caído e incluso una parte también del restaurante mexicano que tienen, también todo lo que es el frontal también se le había llevado por delante. Así que la verdad, una lástima. También me comentan que el occidental de Isla Cristina también había tenido algunos daños de techo y la situación la verdad es que una lástima porque con casi dos años que llevan paralizados ahora ha llegado este temporal y que haya obligado a cerrar el hotel y que otros no puedan prestar determinados servicios, la verdad es que ha sido una lástima. En este punto, delegada, viendo la situación en la que se encuentran, viendo este nuevo varapalo para el sector, ¿podrían acogerse algún tipo de ayudas a causa de este temporal? Bueno, las ayudas que ellos se pueden acoger son lógicamente son las que tienen ellos todos tienen su seguro de responsabilidad civil según también me trasladaron que han levantado actas de notoriedad el mismo día que se produjo el temporal y bueno, en definitiva son los seguros los que lógicamente cubrirán ahora mismo los desperfectos, que para eso también para eso están lógicamente. María Ángeles, por otro lado hablamos también de buenas noticias para otros hoteles como es el Hotel Sierra Luz que se sitúa precisamente en la comarca de la Sierra en el municipio de Cortegana y es que hace poquitos días teníamos esos premios Andalucía Turismo uno de ellos iba para este hotel además el primero en su categoría y que se ofrece a este hotel bueno, ¿qué ha supuesto para la provincia para este hotel este premio? estos premios Andalucía Turismo y que han recaído precisamente en este pequeño municipio en este hotel de Cortegana bueno, yo creo que es una gran noticia que vuelva aparezca en el mapa de Andalucía como el referente en turismo inclusivo yo creo que es una gran noticia porque en definitiva turismo inclusivo es turismo para todos es un turismo de calidad es un turismo que permite disfrutar a todo el mundo con independencia de sus circunstancias y de su situación que permite disfrutar de esas instalaciones yo el día que estuvimos el viernes que estuvimos en Almería dando esos premios precisamente estaba con el gerente y con la directora del hotel y comentábamos que era una satisfacción muy grande porque además son hoteles que al estar tan preparados que al tener todas sus instalaciones preparadas no es solo para estas personas que tienen a lo mejor problemas de movilidad sino incluso para una madre con un carrito que muchas veces bueno pues tiene complicado a lo mejor acceder a determinadas instalaciones o para ya personas mayores que tienen dificultad de movilidad bueno pues yo creo que es muy importante que Huelva haya sido reconocida como un referente como que tenga esas instalaciones como referente de turismo inclusivo y accesible y que tenemos que seguir apostando porque hay un nicho ahí importante hay un mercado muy importante de personas que no pueden pues no pueden viajar porque las instalaciones no están preparadas tenemos que ser conscientes de ello y de hecho desde la consejería fue uno de nuestros uno de nuestros retos todas las subvenciones las hemos ido modificando y precisamente encaminadas a la mejora de accesibilidad todas las subvenciones que se están sacando por parte de la consejería de turismo tanto la de PADCUL como se la puesta en valor del patrimonio cultural va dirigida a la mejora de accesibilidad las que hemos sacado también para la zona de costa de la mejora de playa también van dirigidas también a la mejora de accesibilidad y también en estos premios de turismo este año por primera vez en la historia se ha sacado una nueva categoría dos nuevas categorías y una de ellas precisamente era la de turismo inclusivo y accesible porque creemos que es fundamental precisamente porque lo que queremos es que todo el mundo disfrute del destino con independencia de las circunstancias pues esperemos que esto María Gélez sea un referente que motive también a otros hoteles a otras empresas de este sector también a realizar este tipo de cambios en sus instalaciones delegada muchísimas gracias por acompañarnos nada gracias a vosotros por invitarme nosotros nos despedimos ya de nuestro programa Más que palabras como siempre les emplazamos a continuar visualizando nuestra programación a la vez que les recordamos que toda la información de actualidad la encontrarán aquí en Más TV Huelva y también en Onuba Actual Noticias en Más TV Huelva Más TV Huelva Más TV Huelva